Una mañana triste y lluviosa a una joven que yo conocí En su ventana, una vie preciosa, como una roja de su jardín Como te llamas, linda morena, con todo el alma me pregunté Como la piel, toda tu cara, con roso pelo, dentro de mi bebé Soy mexicana, tengo a mis padres, y cuando les hablo, yo te amaré Soy flor del río, por mi apellido, porque por nombre me amas Fui muchachoso, por cinco meses, por tantas veces que la viste Puedo cantarle sin febría buscarla, pa' mi desgracia no la encontré Cierta tu pueblo, que era tu caro, que había muerto del corazón Que era el caro, allá en el huerto, que era el caro, que era su hijo Ahora comprendo tu cariño, tu flor del río, que era el cariño Yo recuerdo que mi pasión, me quedaría del corazón Hoy me quedaría el caro, que era el caro, que era tu caro, que era tu caro